Pueblo de Logroño, en cumplimiento del artículo 204 de la Constitución de la República, los artículos 64, 88, 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, invito a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal 2017, acto a realizarse el día sábado 24 de marzo en la parroquia Yaupi a las 10 de la mañana y el día 27 en la parroquia Chimpis en la Casa Comunal a las 17 horas. Una administración es confiable cuando es transparente y participativa. Gobierno Municipal del Cantón Logroño, un gobierno confiable.